Y a propósito, la situación en el Partido Revolucionario Dominicano sigue a rojo vivo debido a que el presidente de esa organización, como ya hemos dicho, Miguel Vargas Maldonado, le recomendó al candidato presidencial Hipólito Mejía seguir en su campaña porque él continuará trabajando de manera institucional. Vargas Maldonado dijo que siempre ha trabajado por el PRD y recordó que llevó a esa organización al 41% de la aceptación en las elecciones presidenciales del 2008. Es que él está en campaña y yo estoy en mi partido. ¿Pero se descarta de alguna manera? No, no se descarta nada. Lo que pasa es que si cada cual tiene su rol, evidentemente usted tiene que entender que yo no soy el candidato. Yo fui precandidato y ya no lo soy. O sea que de todas formas, lo que me corresponde asumir el rol institucional del trabajo que corresponde al partido. En torno al pedido de ocho diputados que responden al candidato presidencial PRDista para que tome una licencia como presidente de la organización política, Miguel Vargas dijo que 44 legisladores que le apoyan piensan lo contrario. El presidente del PRD fue abordado en el aula magna de la UAS, donde asistió para participar en la audiencia solemne de instalación del Tribunal Constitucional. Sigamos de política, pero pasemos a la acera de enfrente. La candidata vicepresidencial por el partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, encabezó un recorrido político por los barrios del municipio de Villa Altagracia. Cedeño Fernández inició su mano a mano en el sector Villanueva para luego pasar al centro de la ciudad o barrio Pajarito. Y de ahí se internó en el sector INVI. La aspirante vicepresidencial constituyó el apoyo de una multitud que le seguía por las calles de los sectores Robertico Jiménez, 30 de marzo, 27 de febrero, por la autopista Duarte, hasta llegar al mercado de la ciudad. Y de la política pasemos a lo electoral, porque la Junta Central aplazó sin fecha específica la reunión del Pleno, donde se decidirá cuál es el lugar que le corresponde a los partidos políticos en la boleta electoral. Y como nos informa Rosani Zapata, tanto el Partido Revolucionario Dominicano como el de la Liberación desean el primer lugar. El Pleno de la Junta Central Electoral plantea dos propuestas para el orden que ocuparán los partidos en la boleta electoral. La primera es por la cantidad de votos acumulados en las últimas elecciones congresionales y la segunda por mayor representación a nivel nacional. El PRD reclama su derecho a ocupar el número uno, ya que de partido a partido fue el más votado. Quiero que eso quede suficientemente claro. La decisión que nosotros vamos a tomar no tiene absolutamente nada que ver con las amenazas que se han proferido por nadie. César Pina Turivio del Partido Oficialista afirma que el PLD es el de mayor representación a nivel nacional y tiene el presidente de turno, por lo que le corresponde el primer lugar en la boleta. El Partido Revolucionario Dominicano obtuvo la cantidad de 2.725.876 votos emitidos en los niveles congresuales y municipales. Nos corresponde, sin ninguna discusión o regateo, la posición número uno en la boleta electoral. El Partido Reformista entiende que debe ser sobre la base de la organización que recibió más votos a nivel congresional. En el 2010, la Junta Central Electoral emitió una resolución donde establece el orden de boleta debido a cantidad de votos alcanzados en los pasados comicios. Que nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto la concurcación de derechos electorales ganado en buena ley y que es una facultad, un espacio que nos ha dado el electorado dominicano como un reconocimiento a nuestro trabajo. Porque estamos discutiendo esto y como lo discutimos, esta honorable junta tiene que fallarlo conforme su convicción y la FNP la va a respetar. Ractificamos la instancia que le sometimos a la Junta Central Electoral definiendo que se establezca la posición en la boleta electoral como se ha venido haciendo de manera tradicional, que sea por la media. Otro tema que debate el organismo de elecciones es si el candidato vicepresidencial acompañará al presidencial en la boleta electoral. Rosane Izapata, Noticias Telemicro. Nos quedamos en la Junta porque a pesar de la preocupación que ha generado en diferentes sectores de la población la crisis interna que afecta a esa institución, los Estados Unidos de América expresó esta noche o más bien este día jueves que confía plenamente en que las próximas elecciones presidenciales de la República Dominicana se realizarán sin obstáculos. La declaración la hizo el embajador de los Estados Unidos en el país, Paul Izaguirre, quien, aunque conoce de las diferencias internas en torno al centro de cómputos de ese organismo electoral, cree que el proceso no será incimentado. Tenemos confianza en el proceso político y vamos a hacer todo lo posible para ayudarle a fortalecer los medios que han tomado para garantizar una elección limpia. Ya es hora de que se le busque una solución a ese problema y hemos dicho que esa solución hay que buscarla consensuada con los partidos políticos. El embajador estadounidense en el país fue entrevistado previo a encabezar la conferencia Retos del Tribunal Superior Electoral y respectiva para el año 2012, evento auspiciado por la Cámara Americana de Comercio. Aquí nada más aparece en los tiempos de campaña. La cañada no se resuelve. Estamos cansados de este desastre. Y córrele en la calle, vamos a seguir con otra vuelta. Nada más se vuelve en promesa y promesa y no se hace nada. Tiene esta noche, en mi barrio, residentes en la avenida Marginal, próximo al sector Los Tres Ojos, reclaman de las autoridades la terminación del puente peatonal que fue iniciado en el año 2002, ya que casi todos los días se producen accidentes cuando personas intentan cruzar la autopista de las Américas. En nombre de los comunitarios habla José Miguel Moreno. Ustedes pueden ver ya las muestras, los camiones, los trompos, esos que le dicen que transportan el cemento. Nos están dañando la calle, nos están dañando la calle, miren cómo tienen. Ahí cada rato se parten las piezas de los vehículos, entonces no tienen la calle deteriorada. Cada vez que un camión de esos trompos sube por ahí, derrama todo el cemento y mira la situación, cómo no tiene la calle. Está acabando con nosotros. Cuando cambia el semáforo, el semáforo vuelve y cambia, hay uno en el mismo puesto, porque todo el que sube, sube despacio, porque el camión es demasiado malo, está demasiado deteriorada la calle, imagínense. Que nos reparen eso o que los camiones que anden con más cuidado, porque imagínense. Reporte lo que ocurre en su barrio, llama a los teléfonos en pantalla 809-686-8059 y 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo, prensatelemicro arroba gmail.com. Anonymous reveló en un video que atacará a Facebook la medianoche de este 28 de enero, pero mantendría a salvo las informaciones de los usuarios. Esta sería otra de las páginas de alto perfil que los hackers atacarían luego de haber declarado una guerra digital contra las grandes corporaciones de entretenimiento de Estados Unidos. La candidata a concejal del Ayuntamiento de San Luis, en Estados Unidos, Alejandrina Cabrera, fue obligada a retirarse de la elección por su falta de fluidez en inglés. El juez superior del condado de Yuma, John Nelson, ordenó que el nombre de Cabrera sea retirado de las papeletas para la elección municipal de marzo próximo. La detención del fabricante de los implantes mamarios efectuosos PIP, Jean-Claude Mass, marca un punto de inflexión en la investigación judicial en Francia para la búsqueda de responsabilidades en este escándalo sanitario de alcance al mundial. Su arresto se produjo en la localidad de Sixth Ward, informaron las autoridades judiciales. El presidente de Haití, Michel Martellit, aseguró que su país ya no es aquel que se quejaba de sus miserias y que al estar prácticamente todo por reconstruir tras el terremoto de hace dos años, las oportunidades de inversión son inmensas y muy atractivas. El mandatario participa en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que este año dedica una sesión a Haití. En las internacionales de Noticias Telemicro, Robert Antonio. Digital Film se saca del aire el programa Cero Estrés. Familias pelean en el Palacio de Justicia de La Vega. En las económicas, la Corporación de Electricidad anuncia pagones para el fin de semana. Y más adelante, Supervisora de Obras reconstruye la Plaza de la Bandera Dominicana. Esto y más después de la pausa.